Mi nombre es Ramón Castro, de los Tigras del Agua. Tengo aquí a mi lado a... José Luis Vilera. José Luis Vilera. Un saludo para mi hermano, Wilson Ramos. Mira, demasiado contento que te tenemos de nuevo. Esperamos verte pronto por aquí, por el estadio. Y ya tú sabes, te queremos mucho y mira, demasiado contento. Estamos felices de que estés con nosotros de nuevo, Wilson, y esperamos que te recuperes pronto del efecto psicológico. Y que regreses al equipo y te esperamos con los brazos abiertos. Un abrazo, hermanazo, y estamos felices por ti. Sí, eso es una orden, mi hermano. El negocio fue hasta los mangos. Saludos, mi pana, Wilson Ramos, de corazón. Wilson, te extrañamos. Sinceramente, estamos muy preocupados por ti, pero a Dios las gracias. Y en verdad que te pudo iluminar en estos momentos de angustia. Esperamos de vuelta. Saludos a ti y a los tuyos. Recupérate. Come, descansa, y por aquí te esperamos con mucho cariño. No solamente yo, nosotros, sino todas las fanaticadas que también por ti oro mucho. De verdad, es mucho placer, de mucha alegría de tener de vuelta a Wilson, ya con su familia. De verdad, muy contentos. Todos preocupados. De mi parte, de verdad, con lágrimas en los ojos cuando supe la noticia. Hasta el día de ayer, que gracias a Dios ya le dieron libertad. Mira, ¿qué te puedo decir, Wilson? Gracias de nuevo de estar de vuelta a la vida. Te deseo lo mejor. Espero que tus triunfos y tus logros se te hagan realidad ahora. De vuelta con tu familia, como te lo dije en un principio. Un abrazo bien grande, hermano. Te deseo lo mejor. Que Dios te haya de mucha dicha, mucha felicidad, mucha salud, que es lo primordial. Y bueno, mi hermano, para adelante, para allá. Y un abrazo bien fuerte. Se te quiere mucho. Y igualmente a tu familia. Gracias, Ursina. De verdad, gracias a Dios, porque Wilson Ramos ya está sano y salvo. Y bueno, lo que espero, esperamos todos, que esté con el equipo de nuevo. Esa es la mayor alegría que le puede dar al equipo. Joan Pino. Bueno, un saludo a Wilson Ramos. Gracias a Dios regresó con bien, sano y salvo con su familia. Y lo esperamos pronto por aquí, por el estadio, para que comparta con nosotros también. Mi nombre es Emil Pinto y Wilson. Esperemos que estés con nosotros lo más pronto posible. Te extrañamos mucho y bien por lo que pasó. Gracias a Dios está bien. Mi nombre es Farmata, picho de los tiras al agua. Y bueno, mi hermano, tú sabes que estamos aquí. Siempre estuve contigo. Nunca te dejé solo. Y un saludo, que te mando un fuerte abrazo. Y sabes que te quiero mucho. Y espero verte pronto, mi hermanito. ¿Viste? Cuídate. Estamos contentos, que todo se resolvió bien. Y que todos están a salvo y saludables. Estoy seguro que van a salir muchos detalles más adelante. Pero lo principal es que todas las relaciones que hicimos por él, como equipo, fueron escuchadas. El mejor escenario se dio para todos. Estoy muy agradecido. Y como hombre de la organización y amigo de él, que todo se resolvió de la mejor forma posible para todos. Rodolfo Hernández, bueno, mira, sí, muy contento por lo de Wilson Ramos. Está sano y salvo. Bueno, eso fue algo para nosotros, una gran alegría. Y bueno, esperemos que esté el retorno al equipo muy pronto. Pues lo estamos esperando aquí, porque esta es su segunda familia. Bueno, mi nombre es Adrúbal Estrada, Wilson, mi hermano. Todos damos gracias a Dios que todo salió a la perfección. Y ya estás en tu hogar. Y te deseamos lo mejor de lo mejor. Y espero que todos tus triunfos lleguen muy pronto. Y que en verdad todo salga muy bien. Dios te cuide, te compadre. Wilson, te queremos. Mi nombre es Edgar Blanco. Le damos gracias a Dios por que saliste sano y salvo de ese inconveniente que tuviste. Y bueno, le damos gracias a Dios y que estés pronto aquí otra vez con los tigres. Hermanito, saludo. Te habla Jesús Garcés. Espero que las cosas estén bien. Gracias a Dios las cosas funcionaron. Dios te bendiga, hermano. Un abrazo, cuídate. ¿Qué pasó, mi hermano? Bueno, contento y feliz aquí por tu regreso. Por tu rescate. Muy felices. Te esperamos por aquí de vuelta pronto. Aquí te saludamos tus hermanitos y te esperamos. Mira, no te voy a saludar como compañero de equipo, sino como tu padrastro. Muy contento porque yo sé que Isabela ya está contento. Estamos contentos también todos nosotros. Te esperamos pronto. Espero que ya hayas aprendido a bloquear, ¿viste? Yo te digo que se llamaba aquí Isabela. Hermano, te quiero mucho. Contento que hayas regresado. Te amo, amo a tu mamá. Tu papá de tremendo cuero. Saludos, hermano. Por aquí lo esperamos yo. Gracias a Dios. Estás chévere. Estás bien. Si no regresas. Tranquilo, vale. No importa. Yo agarro mi banca. Lo importante es que estés bien, papá. Y que vengas para que estés con nosotros. Gracias. Y puedes venir tranquilo. Ya cambiamos a butó ya. Bueno, Wilson. De verdad, bastante contento y alegre de que todo haya salido bien. Saludos a la familia. Espero que, bueno, que estén en armonía en tu casa y que todo lo que ha pasado ya sea parte del pasado. Y bueno, esperemos que pases por aquí para darte un abrazo y de verdad con mucho cariño y con mucho amor. Sí, la verdad es que igual como dice mi amigo Alex, muy contento por regresar sano y salvo. De verdad que te deseamos lo mejor, que sigas compartiendo con tu familia y que esperamos pronto que estés por aquí para compartir un rato contigo y hablar al respecto de todo lo que ha pasado y todo. No, quiero saludar, queremos saludar a Wilson. A verdad, Wilson, gracias a Dios que todo salió bien. Siempre con la fe en Dios puesta, que por delante, que Él deja que todos pasen con un propósito. Y bueno, lo más importante es que estás sano y salvo en casa y que todo ha salido bien. Y esperemos que estés de regreso por aquí y que todos tus sueños se sigan siendo realidad. Aparte de lo que pasó, chamo, para adelante. Para adelante estamos contigo y estamos con todo aquel que pasa por esa situación. Bueno, más que feliz, agradecido con Dios sobre todas las cosas. Esto realmente fue una prueba bastante fuerte para todos nosotros, Wilson, como familia que somos. Pero salimos exitosos de todo esto y esto es gracias a Dios. Nos unimos en una sola oración por ti y por tu familia. Claro, por nosotros también. Hey, Wilson, congratulations, man. Glad to have you back and safe. Wishing you all the best. Hope to see you soon, man. Best of luck. Un saludo a mi compadre, amigo y hermano Wilson Ramos. Te esperamos aquí pronto, mi hermano. De regreso.